Ya no quiero esperar más Delante de este fuego que miro sin remedio Hay una llama que te llama sin parar Una vela es para mí, otra vela es pa'l Señor y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden tan bien hoy Que no estoy cerca y le dejé llevar por otras manos Mirando como un niño dejé caer la arena tristemente entre los dedos Algo que viene, que pega y que duele Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace Juan bueno ganar Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace Juan bueno ganar Una vela es para mí, otra vela es pa'l Señor y pa' María Santísima Que el Señor y María te cuiden tan bien hoy Que no estoy cerca y le dejé llevar por otras manos Mirando como un niño dejé caer la arena tristemente entre los dedos Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar Algo que viene, que pega y que duele Algo me tiene que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace Juan bueno ganar Algo me tiene que despabilar, hace Juan bueno ganar Algo que despabilar, algo que despabilar La suerte va a cambiar, hace Juan bueno ganar Una, 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 una Gracias por ver el video.